Está con nosotros el ingeniero Jorge Pistañesi, en unos minutos más va a estar también Conrado Cagnell, que es también parte de este grupo. Jorge, gracias por venir, te voy a acercar un poquito más el micrófono para que se te escuche bien, ahí está, esto es radio en vivo. Bueno, gracias por venir, es muy amable. Gracias por la invitación. Bien, Miguel, ¿se escucha bien o se escucha un poquito lejos? ¿Se escucha bien? A ver si, habla un poquito Jorge para ver si te escuchamos bien. Bueno, no, muchas gracias por la invitación, realmente me siento muy honrado y bueno, no puedo menos que agradecerte muchísimas veces esto porque esto es algo que estamos impulsándolo con esfuerzo propio, poniendo todo lo nuestro y con fe en el futuro, porque yo creo que Neuquén tiene condiciones inigualables para desarrollar no solamente energía nuclear, es decir, energía nuclear es una de las tantas. Es una de las tantas, exactamente. Como esto lo hemos discutido con el diputado Muñoz, y él es un fuerte impulsor de las energías no renovables, la eólica, solar, de las energías renovables. De las energías renovables, sí, sí, se entendió. Y también nuclear, sí, porque es una opción que hay que plantearse. Jorge, ¿cómo nace esta idea de desarrollar una propuesta que tiene que ver, en este caso, con las energías producidas por fuentes nucleares? Digo, ¿por qué? Quiero que me cuentes eso y después hablar de cómo está hoy las fuentes de generación de energía nuclear, porque a uno le resuena siempre, bueno, de hecho fue motivo de muchas películas, le resuena Chernobyl, Fukushima, bueno, y además hay también un proceso que se ha dado ahora con la crisis energética de que las energías producidas por fuentes nucleares han pasado a ser energías verdes, a pesar de que en un momento eran como el chico malo del barrio, nadie lo quería cerca. Arranquemos un poquito contando cómo nace esta idea. Bueno, esto nace con la cercanía del vencimiento de las concesiones a las centrales hidroeléctricas. Nos interesamos en este tema con Conrado, empezamos a estudiarlo. Conrado es ingeniero eléctrico, trabajó. Vos sos ingresado de la Universidad Nacional de Comagüe, ¿verdad? Sí, de Comagüe, sí. Y esto empezó a llevarnos naturalmente hacia ese campo, porque empezamos a ver que las energías renovables, como la eólica o la fotovoltaica, no alcanzan a cubrir el 3% de la necesidad real. Habría que hacer una enorme inversión en paneles solares, una enorme inversión en... En transporte también. Sí, en transporte, en infraestructura, sí. Para poder cubrir la necesidad nacional. Entonces, planteamos esto. Bueno, las centrales vencen su concesión, pero además las centrales tienen ya 50 años. Ya están llegando al final de su vida útil. Entonces, es como un viejo Falcon que ha brindado su servicio, están intactos, o sea, pero los neumáticos están gastados, el motor tiene su... O sea, estamos hablando de toda la infraestructura de las represas. Todo lo que es la represa. La infraestructura de transporte está intacta. Sí, claro, claro, claro. Está intacta. Todo lo que es transformación, estaciones de transformación, líneas de alta tensión, eso está intacto, no tiene paraíso, no sufre de gaste. Pero la central sí tiene de gaste. La central sí tiene problemas. Y hay que invertir en ellas. Y qué casualidad, los privados que ahora tienen que invertir, están planteando irse. Claro. Bueno, pero yo creo que hay que apostar a más. Y entonces ahí planteamos, bueno, ¿y por qué ya que tenemos tecnología nuclear propia? Aquí cerquita se desarrolla en Pilcan y Yeo, se desarrolló toda la energía nuclear del país. Nosotros formamos parte del complejo nuclear a través de la planta industrial de Agua Pesada. O sea, no es ajeno el desarrollo nuclear a Neuquén. Lo que sí es algo de lo que no se habla. O no se quiere hablar. Eso es un tema que te interesa. Entonces hay que plantearlo en la opinión pública. Y no podemos permitirnos que nos pase, como le pasó a la provincia de Río Negro, que de repente toda la población, porque incluso hasta la población científica de Río Negro, empezó a poner reparos a la central china que se quería construir ahí en Sierra Grande. Era una central que no le dejaba absolutamente nada al país. No participaba el país prácticamente de nada, ni mucho menos la provincia. No, a lo sumo contraría algo de mano de obra, algunos albañiles, peones, pero... Nosotros no somos su asilandia, somos argentina. Claro, el personal más básico, digamos. Claro. Nosotros no somos un país subdesarrollado. Somos argentina. Sí, sí, sobre todo en materia de energías nucleares, ¿no? Tenemos un muy buen material profesional. Los ingenieros trabajan en la industria petrolera y hacen desarrollos maravillosos. Hoy, ver lo que se ha desarrollado, lo que ha logrado el desarrollo tecnológico en nuestra zona, es maravilloso. Basta con recorrer un poco los sacimientos y ver muchas cosas que se hacen aquí mismo en Neuquén. Cuanto antes, era un desfile constante de camiones que venían por Ruta 22 trayendo tachitos chiquitos, tachitos grandes y cosas. Hoy eso se hace acá en Neuquén. Entonces, tenemos capacidad para intervenir. Entonces, ¿por qué no nos planteamos esto? Es decir, ¿por qué no podemos tener nosotros intervenir en la industria local, que es el desarrollo que se viene? Bueno, quería, digamos, lo habíamos charlado antes, porque yo te pedí que me ayudaras un poquito a comprender. Son seis las hidroeléctricas de la región cuya concesión vence entre el 2023 y el 2029. La idea de que sean las centrales hidroeléctricas es que la infraestructura está sobre todo en materia de transporte, ¿verdad? Es decir que si las centrales modulares de energía nuclear se instalaran en esos lugares, ya estaría resuelto por lo menos el tema del transporte de la energía, que hoy por hoy es un tema central en lo que falta en la Argentina. Porque hablábamos el viernes pasado con el jefe, el gerente de proyectos de Oll del Val para el plan Duplicar. O sea, si uno quiere producir más petróleo no tiene cómo sacarlo, si quiere producir más gas tampoco tiene cómo transportarlo, y si quiere producir más energía renovable tampoco tiene cómo transportarla. Es decir que el hecho de tener una infraestructura ya disponible para transportar energía es sumamente importante. Y es la mitad del gasto. Es la mitad del gasto. Poner una central, la propuesta nuestra es esta, es decir, poner una central de tipo CAREM en cada central hidroeléctrica. ¿Cómo son las centrales de tipo CAREM para que la gente comprenda? Son centrales modulares, el CAREM es un reactor modular, es de los llamados SNOWDR, o Small Modular Reactors, que nosotros en Argentina tenemos muy avanzados, somos el segundo reactor del mundo que está en construcción. El resto son todos proyectos. O sea, es fabricación nacional, digamos. Y es absolutamente nacional. Salvo algunos componentes que hay que incorporar, porque son de tecnologías muy específicas, el resto es absolutamente todo nacional. Entonces, esto le daría, por ejemplo, a una represa como Chocón, que está desde hace 15 años con una sequía tremenda, la posibilidad de manejar el recurso a voluntad, el recurso a agua. Y si nosotros tenemos la posibilidad... Y si es otro escenario interesante a desatacar, ¿no? El tema de la situación de la sequía. Claro. Si nosotros tenemos la posibilidad de manejar el recurso a voluntad, tenemos posibilidad de plantearnos otras actividades. El turismo para empezar. Pero la otra actividad importante sería la forestación, por ejemplo. Toda la forestación de los perilagos. Y eso trae una agro... Bueno, sí. Aparte de la agroindustria. Hoy me contaba el ingeniero Silikini, Juan Carlos Silikini, que Hidronor había hecho un proyecto de desarrollo agroagrícola asociado a las represas, que eran 160.000 hectáreas. El valle tiene 45.000 hectáreas actualmente. O 40.000, no sé cuántas quedarán actualmente, porque mucho se ha perdido con el avance de la construcción. Sí, de las construcciones, parques industriales. Pero Hidronor tenía un proyecto muy, muy grande. De hecho, las represas en sus pliegos, digamos, tienen establecido un orden de prioridades, que no es la prioridad fundamental la generación de energía, sino contribuir al desarrollo del lugar, ¿no? Agrícola del lugar, exactamente. Y bueno, nosotros tenemos seis represas. Alicurac tiene 1.050 megavatios, así que ahí entra tranquilamente ocho reactores. Karen 120. Y esos reactores pueden generar, en el caso de una represa en particular, pongamos el caso de la que mencionabas recién, ¿qué capacidad podrían, digamos, suministrarle al mercado mayorista estas ocho plantas modulares? La idea es que cada planta sea similar en potencia a la central hidroeléctrica. Entonces, si la central de licurac tiene 1.000 megavatios, podría entrar tranquilamente dos centrales de 480 megavatios, o sea, 960 megavatios en total. Dos centrales de cuatro reactores cada una. Sí. En el caso de Piedra del Águila, que tiene 1.400 megavatios, bueno, entraría una central más, serían cinco. Y eso le daría a la provincia de Neuquén una situación, una ventaja tecnológica, por decirlo de alguna manera, una ventaja tecnológica muy importante en el contexto del país. Porque estaríamos radicando, para el manejo de esas centrales, una gran cantidad de personal altamente calificado. Y empresas altamente calificadas. Y abriendo el acceso a las empresas que se han calificado, ISO 9.000, ISO 14.000, en la industria del petróleo, para poder también brindar servicio a las centrales nucleares. Porque si está esa capacidad en la industria del petróleo, con muy poco esfuerzo, puede intervenir también en la industria nuclear, en la industria de la generación eléctrica. ¿Y qué vinculación podrían tener estas inversiones con lo que es el desarrollo de la industria petrolera, en particular con el crecimiento que está teniendo Vaca Muerta? ¿Hay alguna vinculación? Bueno, como vos decías recién, las empresas tienen una situación maravillosa en este momento, un contexto externo muy favorable y tienen la posibilidad de invertir, ¿cierto? O en su propio desarrollo, una gran parte de los ingresos, pero les va quedando todavía un remanente que es invertible. Y esta es una posibilidad de oro para una empresa energética. Hacemos una pequeña pausa, ¿te parece, Jorge? Estamos con el ingeniero Jorge Pitañesi hablando de la potencialidad, el desarrollo e instalación de centrales modulares nucleares en la provincia de Neuquiel. Hacemos una pausa, vamos a la primera pausa comercial y enseguida estamos de regreso.